Raquel, que venga Raquel, que venga Raquel, ahí viene Raquelita Feliz cumpleaños Raquel Venga Raquel Siéntese, por favor, feliz cumpleaños Pero es de él también Bueno, vengan vos Bueno, uno acá Ahora ya estamos Y ahora el otro también, allá ¿No nos quedó alguna velita de cumpleaños de vela del litoral? Tenemos velita Sentate Raquelita que estamos en... Sentate Raquel porque tenemos que estar en los cuadrados A ver vosotros decimos nos retan si nos quedamos en los cuadrados A mí no me apunten los cuadrados Estamos todos al aire ahora Feliz cumpleaños Raquel Que lo cumpla, feliz Fabricio, esa es tu cámara Ahí, mirate Ahí está, mirate Fabricio, ¿cuántos años? 13 años 13 años, Fabricio Que está cumpliendo años también, qué regalito de cumpleaños Pasé todo el día en el hospital Y nací a las 11 de la noche Mira ¿Cómo se llama? ¿Tu hijo o de tu hijo? De mi hija, Vanessa Vanessa Así que la... Ay, estoy emocionadísima Porque este es el primer cumple que pasó Se me adelantó mi esposo Ah Pero estoy feliz porque ustedes me iluminan todos los días ¡Qué grande Raquelita! ¡Vamos! Que lo cumpla, feliz Qué lindo viernes Corriste, corriste por eso Yo soy su admiradora secreta Y los quiero muchísimo Ahora ya no rompiste el secreto Se te ve por toda la provincia Ahora ya sabemos No, pero luego no vamos a compartir el cumpleaños Y desde temprano que estamos acá saludándolos Así que además para nosotros es una alegría que ven Ya, para mí, ¿qué te parece? ¿Y cómo sigue el día Raquel? Y ahora desayuno con mi nieto ¿Decí vamos a desayunar Raquel? ¿Medio tarde o bien? Y no, pero esta hora es la que tengo que... ¿Puedo salir? Claro Porque tengo a quien me acompañe Porque sola no me animo Pero bien, después misa Viacrucis, misa Y después cena con los hijos ¡Qué lindo! ¿Y Fabricio? ¿Qué hacemos, Fabricio? ¿Contento, cumpleaños o no? Surprendido ¿Cómo la abuela? ¿Qué hiciste? No pensaba que iba a estar en la tele Qué lindo tener una abuela así Con tanta buena energía, ¿no? Bueno, Fabricio ¿Vas a qué colegio? ¿Algunos amigos? ¿Qué club de fútbol? Contanos de vos algo Pues... A la escuela voy bastante Ajá A la llano voy ¿A la escuela llano? Sí, en segundo año Ay, bueno Vamos todavía, ¿eh? Estoy ahí del año pasado Y... Bien Sube bien Y... La confirmación recibió Y voy a decidir justo el 25 de la confirmación ¿Y quién va a ser tu padrina o padrino de confirmación? Tengo padrina ¿Tenés? Padrina de confirmación Es justo, es mi madrina de bautismo Mira Todos juntos Bueno, gracias por venir Tenemos que cantar el feliz cumpleaños Tenemos la torta de Auguste Que lo cumpla feliz Ahí está Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Raquelita Y Fabricio Y Fabricio, cierto Claro Ha dado feliz cumpleaños Mirá vos, qué lindo viernes Hoy es 17 de marzo San Patricio San Patricio Por eso les dije Le pregunté el de la vacuna Porque entonces así Hoy no me vacuno Para festejar Claro A chupetear lindo No, por el trébol, es Por el trébol San Patricio era de otro Mirá qué linda tortita Vamos, todo día Bueno, ahora sí Y con esto nosotros ya Nos vamos Entonces, gracias Fabricio Gracias Raquel Cumpleañeros Que han venido a compartir Su torta de cumpleaños con nosotros ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¿Y qué hacemos, Tere? Nos vamos ¿Nos vamos? ¿Ya está Martín por ahí Con todo el equipo de regreso? Ya está Martín Varela Con de regreso Nosotros volvemos El lunes, señores Quédense en la sintonía